Eeeh Eeeh Pasechebleria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos Un nuevo blog hoy vamos a hablar Sobre los jugadores de leyenda del S de Spectres Y los jugadores también del equipo filial Que subirán a primer equipo El año que viene Lo primero, las encuestas De verdad, eh, eh, tío Hay gente aquí que se cree que yo soy tonto o algo Las encuestas las he cancelado Las dos, vale La segunda ni siquiera la he mirado porque mirando a la primera Es que no había nada más que ver Eeeh, se podía votar varias veces y ya no solo eso Sino que hay algunos que votaban Un 10 a su jugador y al resto 6 No, tío, así no, tío Hice la encuesta de buenas para que votaseis Sinceramente, eeeh, que pensabais Sobre la serie y no para que hicieseis Esas gilipolleces porque os pensáis que soy Tonto o algo, pues no, pues las encuestas han sido Canceladas y el que va a votar soy yo Vale, y va a contar mi voto Eeeh, para el jugador de leyenda Eso os pasa por listos No, os creéis muy listos Los dos o tres que lo habéis hecho Bueno, dos o tres que yo haya visto Porque en cuanto vi que había tres Dejé de mirar Pero vamos, que los que lo habéis hecho Si ibais listos y os pensabais que no me iba a dar cuenta Pues, os ha salido mal la jugada Me he dado cuenta y he cancelado Las votaciones de la encuesta Para que lo volváis a hacer ahora En fin Eeeh, me cabreé bastante Me cabreé bastante ayer cuando estuve viendo la encuesta Antes de hacer el vídeo Y vi que estaba así, ¿no? Me cabreé bastante Y la próxima vez, pues, o no hago encuesta O intentaré hacer la encuesta en otro sitio Que solo se puede votar una vez O tampoco, tampoco Porque si se puede votar solo una vez hacen eso No, votar un 10 a su jugador y el resto 6 Claro, pues no Seguramente la próxima vez o no haya encuesta O vuelva a ponerlo yo La valoración que me dé la gana Así que nada Dicho esto Vamos a ver los jugadores de leyenda Vamos a ver también los jugadores del equipo filial Que sube al primer equipo Vamos a ver las estadísticas de toda la serie Eh, de los jugadores Y vamos a ver todo, ¿vale? Vamos Vamos para allá Eeeh, bueno aquí El contador del sub, 6680 Llegaremos a 7000 algún día Y tenemos aquí el S de Spectres, ¿vale? Esta es la plantilla Esta es la plantilla del S de Spectres, ¿vale? Esto es lo que ha acabado Esto es cuando hemos terminado el episodio 22 Con la Eurocopa con España Teníamos esto Vale Pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco Como veis ya por aquí ya podéis ir viendo Jugador de leyenda Aquí tenemos una clasificación final Clasificación ordenada Poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ir viendo las estadísticas, ¿vale? Como veis por aquí Tenemos las estadísticas de todas las temporadas Tampoco nos vamos a centrar mucho en ellas, ¿no? Porque al finalizar cada temporada Prácticamente hemos visto siempre Estas estadísticas Entonces lo que vamos a hacer es irnos a las estadísticas totales ¿Vale? Las estadísticas De las tres temporadas completas Y por aquí podemos ver Por ejemplo Que los dos jugadores con más partidos son Guardia y Nacho Los dos jugadores que más partidos han jugado en la serie Con 128 Son ellos dos Después tenemos como máximo goleador Bueno, podríamos hacer como un podio, ¿no? El tercero creo que es con 125 repol Diría que sí, sí, sí El con 125 repol Sería el tercero, ¿no? El que cierra el podio de partidos jugados En cuanto a goles Oscar Parra Ha sido el máximo goleador histórico del equipo Con 56 goles Después tenemos a Nacho con 52 Y en tercer lugar tenemos a Vázquez Con 38 Que la verdad Vázquez Pues no es que empezase muy fuerte Pero la última temporada sí que fue Muy muy buena En cuanto a asistencias Nacho el que más con 27 Yuri 26 Y Oscar Parra con 24 Cierra ahí el podio Después tenemos ahí las porterías a cero Que bueno, con 54 Vamos por ahí a Ángel Martín A Ripoll Y ya después creo que con 53 El Aison sería El tercero En cuanto a tarjetas Ripoll y Ángel Martín también 18 Y 16 Álvaro Y por último Tarjetas rojas Que bueno, pues Hay unos cuantos ahí con rojas Y poco más La valoración Pues ya estáis viendo ahí Los jugadores con más valoración Pues 7 con 3 Parece que es la valoración más alta Sumando las tres temporadas, ¿vale? Y le corresponde a Oscar Parra Nacho Algodal Y parece que ya está Bueno, pues ahí veis un poco Las estadísticas totales De toda la serie Como veis están también los jugadores Estos del filial Que bueno, pues algunos han jugado Otros, ¿no? Pero también los quise poner Pues sin más Estas son las estadísticas Y nos vamos a ir al jugador de leyenda, ¿vale? En el jugador de leyenda te hemos contado ¿Vale? Por un lado Y va a ser La valoración Que estáis viendo aquí, ¿vale? Las valoraciones que estáis viendo aquí Del juego Y por otro La encuesta ¿Qué pasa? Que como la encuesta se ha ido a la mierda Porque Hay unos cuantos listos Pues Va a seguir estando la encuesta Pero va a ser mi votación, ¿vale? Va a ser la valoración que yo voy a poner Antes era 0,6 La valoración del juego Y 0,3 la encuesta Haciendo un total de 0,9 Ahora he cambiado los porcentajes, ¿vale? Y he decidido que sea un 1%, un 1, digamos Y es 0,85 la valoración, ¿vale? He subido la valoración Y he puesto a la mitad la encuesta Un 0,15 Antes era 0,3 Si votabais vosotros Como vosotros habéis pasado O habéis hecho lo que os ha dado la gana Pues al final son 0,15 míos Haciendo un total de 1 A eso se lo va a sumar 0,25 Al que más goles por partido tenga 0,25 Al que más asistencia por partido tenga 0,25 Al que más portería cero por partido tenga Y 0,25 Al que más valoración tenga Y también ¿Vale? Con el partido de ayer sumaremos un 0,25 Al hombre del partido de ayer Así que nos vamos a ir ya al jugador de leyenda Que está ahí en ese lado, no sé por qué Y lo estamos viendo ya aquí, ¿vale? Aquí como veis estáis viendo ya todos Todos los datos Los goleos por partido Asistencia por partido Portería cero por partido Valoración Y la valoración de la encuesta No voy a decir todos los jugadores, ¿vale? Podéis parar el vídeo Podéis verlo Creo que son valoraciones justas Solo he puesto un 10 A Óscar Parra Me parece que ha sido el mejor jugador de la serie Y he puesto 3,9 creo Ángel Martín Que me parece un lateral de la hostia A Nacho Que ha hecho buenas temporadas Y a mí A mí porque me ha dado la gana, la verdad No os preocupéis que yo no voy a salir ni de coña, ¿vale? Pero he querido ponerme un 9 Pues por poner, tío Me podría haber puesto un 10 también Pero... Tampoco hay que... Tampoco hay que abusar del poder Bueno, pues ahí estáis viendo más o menos las valoraciones, ¿vale? Y sin más, os vamos a ir aquí a la parte derecha Donde vemos... Bueno, por cierto Veis que la casilla de puntuación está vacía No está vacía, ¿vale? Está calculada la puntuación Lo que pasa es que no la he puesto ahí Para que no la veáis ya La vamos a ver ahora todo, ¿vale? Vamos a verlo todo Como digo Aquí tenemos... Goles por partido Óscar Parra ha sido jugador Con... Mayor porcentaje de goles por partido Con un total de 0,48, ¿vale? Como veis está todo ahí calculado Podéis verlo Aquí está todo calculado Y el que más es Óscar Parra Se le acerca a Eduard Godal, ¿eh? Con 0,47 goles por partido Nada, nada mal Después tenemos Con... Mejor promedio de asistencia por partido A Yuri Con 0,25, ¿vale? Muy buena temporada de Yuri Sobre todo la segunda, ¿no? En la tercera, sabéis que se lesionó Y eso no estuvo muy fino Después tenemos con portería 0 por partido A Diego Que hay que decir que Diego Fue el tercer portero Hay que decir que Diego Solo ha jugado un partido en toda la serie Pero ese partido Acaba la portería 0 Como veis la valoración de Diego está en 2,7 Claro, porque... Realmente fue... Fue una valoración alta Fue como de 8 o algo así Lo que pasa que al dividirlo entre 3 Las 3 temporadas Pues se quedaban 2,7 Y sí, no debería ser así Pero bueno... Es un jugador que no ha jugado, tío Es un jugador que no ha jugado Tampoco le íbamos a poner como el que más valoración tenía Porque no es así, realmente Y como veis el jugador con más valoración Es Eduard Godal, ¿vale? Con 7,3 Hay que decir que los cálculos de las valoraciones Tienen decimales y tal Si sale Eduard Godal Es porque es Eduard Godal, ¿vale? Eh... Como digo, hay... Hay decimales, hay decimales, ¿vale? Lo he estado comprobando Y hay decimales Y el que más sale es Eduard Godal, ¿vale? Y por último vemos allí la valoración de partido Que con un 7,2 Fue Yuri en el partido El partido que sabéis que ganó Chavalería Club de Fútbol No ganó el S de Spectres Y Yuri fue el hombre del partido, como veis Pues Yuri tiene mucha pinta de ser uno de los jugadores, ¿no? Al tener 0,25 de asistencia por partido Y 0,25 de ser el hombre de ese partido Pues... Tiene ya ahí 0,5 Que sumado a la encuesta, sumado a lo otro Pues... Al final Yuri... Va a ser casi seguro uno de los jugadores Y tampoco lo vamos a esconder mucho más, ¿no? O sí Vamos a esconderlo Vamos a esconderlo Ahora nos vamos a ir a Chavalería Club de Fútbol Y ahora revelaremos todos los jugadores Como veis, esta es la plantilla que acaba la serie, ¿vale? No hay mucho más que ver, como antes Tenemos ahí las estadísticas totales ¿Vale? Estadísticas totales Jugadores que más han jugado Pues... Pacheco Y Raúl González Con 137 Creo que han sido los que más Y por detrás con 129 Creo Tenemos a Rocha Trujillo Julian Dark Y Jaime García Comparten los tres ahí en el tercer puesto, ¿no? En goles Pues tenemos aquí a Raúl González Clarísimamente máximo goleador del equipo 70 goles 52 Carlos González Y 42 No, 43 Rosas Pues sí, sí, sí Rosas tienen un gol más que Julian Dark Ahí está Pues eso, también en asistencias Tenemos a Raúl González, por supuesto Tenemos a Julian Dark con 23 No, a Carlos González con 26, perdón Y a Julian Dark con 23 Porterías a cero 54 Veo aquí, creo que es el que más Pacheco Tenemos también A Vicente Pérez con 53 Y tenemos a Rocha Trujillo con 52 Diría que son Los que más porterías a cero tienen Después en tarjetas Pacheco y Miguel Esquiz con 19 Los que más Seguidos en Pérez con 13 Rojas Pues también aquí hay jugadores con más de una roja Vemos a Pacheco y a Pérez que tienen 2 También Seltiño Rodríguez tiene 2 Y después hay alguno por ahí que tiene una Y en valoración 7 con 4 vemos por ahí Raúl González Raúl González No hay que decir mucho más en él, ¿no? Seguramente Ha sido el mejor jugador de la serie ¿Qué es lo que pasa con el jugador de leyenda del equipo filial? Vale, como veis he puesto lo mismo Aquí en cambio he puesto 2 10 ¿Vale? Carlos González, es que me parece un jugador de la hostia Es que la pareja de los González, tío Ha sido completamente increíble en esta serie, ¿no? Y le he puesto un 10 a cada uno Después a Rosas le he puesto un 9 Y creo que no he puesto ningún 9 más, la verdad Después 8, 7 y tal Como veis ahí Bueno, como estáis viendo ya Hemos hecho lo mismo Goles por partido Asistencia por partido Portería 0 por partido Y valoración Y aquí vamos a ver ¿Quiénes son los mejores, vale? Esto está hecho con una fórmula, ¿vale? Para que te localice Cuál es el que más tiene, ¿vale? Que no se vaya a equivocar aquí nadie Que está bien hecho, ¿vale? No lo he puesto yo No me he puesto yo ahí a mirar cuál es el que más tenía Simplemente está hecho con una fórmula, ¿vale? Y lo localiza dentro de la base de datos, digamos ¿El que más goles por partido tiene, como estáis viendo? Raúl González de 0-51 Para ser en partidos simulados es la hostia 0-51 goles por partido Un gol cada dos partidos En partidos simulados es una locura Después con asistencia por partido tenemos a M. Palacio Si diréis, ¿quién es ese? Pues ese es un jugador de filial Que ha jugado dos partidos Y en dos partidos ha metido un gol Ha dado una asistencia Y ha tenido dos porterías a cero Y eso lo vamos a tratar ahora Eso lo vamos a ver ahora Y os voy a preguntar después Para que me digáis qué hacemos con esto Porque es un poco... Es un poco chungo ¿Portería 0 por partido? Pues vemos que está Álvarez Pero igual que está Álvarez Podría ser también el mismo M. Palacio, ¿vale? Porque está también con uno de portería a cero Y como máxima valoración tenemos también a Raúl González El mejor del partido Sabéis que el partido Lo ganó ocho el día de fútbol Y la asistencia la dio Pacheco Que como veis fue el hombre del partido Con 7-8 de valoración Que de hecho a esto le sobra un cero Pero bueno, da igual Tampoco lo vamos a rayar aquí mucho Y sin más Os voy a enseñar ¿Qué es lo que pasaría Si no contamos a los jugadores del filial? ¿Vale? Porque... Si no contamos a los jugadores del filial No del chabalería club de fútbol Sino del filial, filial del juego Digamos que no contamos a M. Palacio O sea, a Punto Álvarez Si no contamos a estos dos Esto cambia completamente ¿Vale? Esto cambia completamente Con goles por partido Pues evidentemente se mantiene Raúl González Valoración Se mantiene Raúl González La valoración del partido Se mantiene Pacheco Pero cambian las asistencias por partido Y la portería cero por partido En asistencias por partido El mejor sería Dani Puello Con cero treinta y cinco ¿Vale? Y después tenemos en portería cero por partido Que el mejor sería Juan Castro con cero cinco Entonces, claro A mí me surge ahora la duda ¿Lo hacemos contando a los jugadores del filial? ¿O lo hacemos sin contar a los jugadores del filial Y solo contando a los veintiséis jugadores Que son suscriptores? Es la duda que tengo Porque sí, parece que es una tontería Pero esto afecta a la clasificación Esto afecta a los tres jugadores que subirán el año que viene Porque varía Varía un jugador Hay un jugador que varía Hay dos que son fijos Y hay otro que varía Por eso Me gustaría que en comentarios me dijeseis Si Queréis que suban cuatro ¿Vale? Ya que tenemos ahí a uno que varía Si queréis que suban cuatro Ahora vamos a ver quiénes son, ¿vale? Pero me gustaría que me dijeseis en comentarios Si queréis que suban cuatro O si queréis O si preferís Que... Que no sé Que suba Contando a los del filial O que suba sin contar a los del filial ¿Vale? Decidme en comentarios qué es lo que queréis Porque sinceramente yo no sé qué hacer Por mí subiría a los cuatro, ¿vale? Por mí subiría a los cuatro Pero me gustaría leeros un comentario Vale, a ver qué me decís Y tenemos aquí ya Las clasificaciones ordenadas, ¿vale? Uno Contando a los jugadores del filial Y otro Sin contar a los jugadores del filial Vamos a verlo En cuanto le dé Vamos a ver directamente a los tres jugadores, ¿vale? Y ahí los tenemos Dos jugadores de leyenda Los jugadores del equipo filial Que subirán el año que viene Son esos tres que estáis viendo ahí Raúl González Carlos González Que estaba clarísimo Y el que varía es Rosas El que varía es Rosas Luciano Rosas Ya estáis viendo Estáis viendo aquí a la izquierda La puntuación ordenada, ¿vale? Como estáis viendo Raúl González Sin duda, ¿no? Sobradísimo Carlos González también Un poco sobrado Y después tenemos aquí 7'44 Rosas 7'43 Dani Puello ¿Qué es lo que pasa Si quitamos a los jugadores del filial? Pasa que Dani Puello Se coloca como segundo Carlos González como tercero Y Rosas queda fuera Rosas sería el cuarto y queda fuera Eso es lo que pasaría Si quitamos a los jugadores del filial Por eso os digo Hay cuatro Son cuatro realmente Los dos González Y después tenemos a Rosas y a Puello Rosas si contamos a los del filial Puello si no contamos a los del filial Es decisión vuestra, ¿vale? Dejadme en comentarios Sube Puello, sube Rosas, sube los dos Ponerme algo de eso en comentarios, ¿vale? Y ya veremos Ya veremos que es lo que ocurre, ¿vale? En fin Raúl González y Carlos González Estarán el año que viene En el S de Spectres Y como digo Rosas o Puello O los dos Ya veremos Quien se acaba colando Y ahora nos vamos a ir al S de Spectres Nos vamos a ir al primer equipo A ver quiénes son Los tres jugadores de leyenda Aquí no hay filial ni hay nada Porque como veis Gols por partido de Oscar Parra Asistencia por partido de Yuri Portería cero por partido de Ciego Valoraciones de Cigodal No hay ninguno del filial ¿Vale? Por eso aquí no lo he hecho Pero en el otro lado Asistencia por partido de la 1 del filial Portería cero por partido de la 1 del filial Y por eso Por eso no... Por eso he cambiado Por eso he hecho dos diferentes, digamos Y aquí, sin más Después de haberlo visto todo Después de ver aquí todo Vamos a ver quiénes son los jugadores de leyenda Que estarán el año que viene En el S de Spectres Chetados ¿Vale? Chetados Sí, están chetados Y son estos tres que estáis viendo aquí Oscar Parra Yuri Y Eduardo Al Oscar Parra y Yuri Jugadores titulares Jugadores que hicieron sobre todo Una segunda temporada Impresionante Oscar Parra ha sido yo creo El mejor de la serie Ha sido el máximo goleador Ya lo habéis visto Y... Después tenemos a Yuri Una segunda temporada increíble Sí que es verdad que... La tercera se lesionó Y no estuvo... No estuvo muy bien la verdad Hay que decirlo Y después tenemos a Eduard Godal ¿No? Un jugador que... Que empezó como titular Se la sacaba Fue suplente Se la sacaba Fue reserva Jugaba algunos partidos Se la sacaba Es un jugador Que ha mantenido unos números Impresionantes Lo vemos aquí 0,47 de goles por partidos Y 0,20 de asistencias 0,47 Solo 0,01 por debajo de Oscar Parra Que ha sido el que más Y después en asistencia Un 0,05 menos que el que más Que el Yuri no en este caso Números increíbles Y 0,49 de portería cero eh Que quitando a Diego que tiene uno 0,49 de portería cero Pues... Es casi el que más Tenemos aquí Mario Gavas 0,54 Y después de Mario Gavas Es el que más Así que como digo Números increíbles Eduardo Godal Que ha sido uno de los que No ha jugado mucho ¿Vale? 51 partidos como digo Empezó como titular Después suplente Después reserva Pero es un jugador Que ha mantenido unos números increíbles Que cada vez que ha salido Se la ha sacado Y que ha sido al final El jugador de leyenda Aquí podéis ver como digo La clasificación ¿No? Como antes Y la verdad Es que no hay mucho más Que comentar Oscar Parra, Yuri y Eduardo Godal Serán los jugadores de leyenda Raúl González, Carlos González Y Dani Puello O Luciano Rosas O los dos Eh... Serán los jugadores del filial Que estén el año que viene El primer equipo Como vamos a hacer Como... Eh... Vamos a hacer, sí Como vamos a hacer para que lo seáis Vale, para que lo seáis Vale Tendréis que seguir el año que viene el canal Es una razón que parece Parece una tontería Pero es evidente Si el año que viene Oscar Parra ha dejado de ver mi canal Pues Oscar Parra no va a ser un jugador de leyenda Es así ¿No? Eh... Y si Oscar Parra Pues el año que viene Cuando yo haga el vídeo Para empezar la serie tal No comenta No dice quiero participar Soy Oscar Parra Pues entonces Habrá que coger el siguiente jugador De leyenda Habrá que coger el cuarto ¿Vale? Pero en principio van a ser esos tres O... Eh... Bueno, esos seis Digamos, seis o siete Y... Y nada Como digo, tío La única... La única condición Para que seáis jugadores de leyenda Será... Seguir en el canal Seguir en el canal El año que viene Sin más Si el año que viene El vídeo que haga Me ponéis un comentario diciendo Soy Oscar Parra Soy Eduardo Adal Soy Yuri No, soy Yuri No, Yuri es el editor Soy Raúl González Pues... Pues ya está, tío Simplemente con eso Serie de jugadores de leyenda El año que viene En la serie Estoy pensando A los jugadores de leyenda Los voy a estetar seguro Y supongo que a los jugadores Que suben del filial también ¿Vale? Los estetaremos a todos Se mantendrán en sus posiciones Y lo que no me he fijado Las posiciones, tío Claro, hay uno que se... Tenemos a Oscar Parra Por ejemplo, va por la derecha Raúl González por la izquierda Tenemos a Yuri, Godal Y Carlos González en el medio Va a ser interesante Hacer una alineación con todos ellos, eh Va a ser interesante Ya lo veremos, ¿vale? Ya... Ya lo veremos Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Mañana Tendréis un vídeo Con el estudio de las plantillas, ¿vale? Veréis todo esto De las plantillas Más a fondo, ¿vale? Explicado Y... Nada, se acerca PES 2019, tío Se acerca PES 2019 El domingo Habrá directo Del modo carrera de Cádiz Terminando la serie Y... Y la semana que viene Habrá bastantes directos, eh Bastantes, bastantes Adiós